...trabajar con la gente, ¿qué es lo que nos ocurre? ...trabajar con el Cacho allá en el... ...está en una meidosa de Japón... ...me parece que... ...esa es nuestra propuesta... ...es una buena noticia, Lucio está trabajando... ...lucio trabaja como yo... ...está trabajando en estas cosas... ...porque, ¿sabes qué vamos a traerlo a Lucio? ...voy a volver con Lucio... ...porque Lucio... ...es este... ...es alguien que entiende... ...que no te viene y te pasa la receta... ...y te dice... ...vos tenés que hacer esto, o la cosa así, ¿no? ...lo que sí, queremos... ...dejar bien claro... ...que hoy cuando estamos acá... ...están a la altura de los Cedines... ...elos están para ayudar... ...me dijo... ...me dijo... ...me dijo, vean los papeles... ...que tenemos que hacer en la junta... ...para regularizar esto... ...me parece que ya pasó demasiado tiempo... ...acá y en muchos lugares... ...para que la gente... ...no pueda ser dueña de su casa... ...que ya no... ...y ya no puedo hacer... ...y es una negra... ...es una negra... ...es una negra... ...es una negra... ...es una negra... ...y vos tenés que tener los papeles... ...y vos, igual que yo... ...más, vos tenés negro... ...es 63... ...es 54... ...y cuando vos tenés 63... ...es 54... ...ya entras a mirar a... ...es que estás a mirar a la familia... ...he empezás a pensar... ...che yo, el día que no estoy... ...no está pasando con eso... ...es una de tener que dar la seguridad... ...y la santeza... ...you know... ...por mucho los pocos... ...pues están allá... ...de que vas a ver... ...de más que de aflu... ...para que tú así... ...y por eso es importante... ...que todos sean propietarios... ...por eso es importante... ...que los papeles... ...entendos medios... ...por eso es importante... ...está bien... Pero está la regla, pero al final es importante que no te juegas con otra boca. Es importante que uno pueda tener, además de eso, que no se lo juega. Pero uno pueda tener en las calles y en las calles, para que uno pueda tener la iluminación. Uno pueda tener una escuela. Y ese auto grige ahí. Y el auto grige ahí. Para muy tarde. Es que quedaba en la pobreza. Si hubiera que quedaba en la policía, para que uno pueda tener un lugar donde los objetos se van a poner. Vaya si fuera a ser. Más de un programa tú de la familia. ¿Qué me da? Me quedé en la policía. Ay, me gusta. Me quedé en la policía. Esa es la policía. Pero no solo eso. Creo que se acabaron los discursos que la izquierda, que la derecha, que el resto, que el frente, que el blanco, que el coronado. ¿No es cierto? Lo cierto, pero esto es lo que veo. Es que la gente dijo, ya probamos el coronado, ya probamos el blanco, ya probamos el frenteano. Ya probaron un montón. Y las cosas no se solucionaron. Uno de los que hay que hacer para volver a creer es que la cosa suceda. Que pase. Así que el compromiso nuestro, el compromiso que lo renovamos, hoy que estamos con más acompañantes que los que teníamos hace 8 o 9 años cuando nos encontramos en la rodaza, los que se habían venido con ustedes. El 2005. Ahí que se habían venido con ustedes. Lo que pasa es que fue bonito. Lo que pasa es que, por suerte, no es la primera vez que venimos. Ese compromiso... Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias.